Música Ganadora de tres medallas, dos de oro y una de plata en Bruselas, la destilería de María de la Paz, ubicada en Silao, ha logrado traspasar fronteras por su sabor y la calidad de sus productos que llegan a España y próximamente a Canadá. Música Los cuentos de sus abuelos inspiraron a Luis Fernando Mejía Michel, propietario de la destilería de María de la Paz, para emprender su propio negocio de destilado de agave, que hoy en día es una empresa exitosa. Vinieron otras personas, también españoles, que les encantó el secreto de María de la Paz, se llevaron puro secreto y allá lo empezaron a dar a probar y le probó un mayorista de vinos de allá de Barcelona y nos dijo, me encantó y me urge. Y bueno, ya estamos preparando un embarque también de este producto, que es el secreto de María de la Paz, con la raíz de Chircuague y que ya se va a España. En Canadá tenemos ya un contacto muy avanzado. En 2017 y 2018 ganó concursos internacionales en Bruselas por su destilado de agave, medallas de oro, con sus productos, el secreto de María de la Paz, digestivo artesanal y su libello blanco premium. También ganó medalla de plata con su bebida, oro guanajuato, reposado ocho meses. Segunda medalla de oro, está compuesto, está macerado con cinco hierbas. Primero, fíjate, el limón eureco, el amarillo que existe en el mercado, que es un poco caro, de eso le quitamos la cutícula, nada más le montamos, necesitamos toneladas de limón para hacer todo esto. Quitamos la cutícula, la ponemos a macerar en nuestro destilado de agave. Ahí en eso dura un mes, macerándose. Le quitamos la cutícula de limón y le ponemos cinco hierbas, que es hierbabuena, hinojo, menta, anís y té de limón. Todas son digestivas. Pero encontrar un hombre para sus productos no fue fácil. Entre 2,500 marcas registradas de tequila y 1,200 de mezcal. Y dije, bueno, ¿cuál es el origen del Estado? ¿Por qué se originó? Por la minería. Pues los españoles llegaron por el oro y la plata. Ah, pues sí, pues el blanco le vamos a poner plata de Guanajuato. Y al reposado oro de Guanajuato y nos metimos al INPI, nos investigamos y estaban libres. Y bueno, hicimos la solicitud de registro y pegaron. Luego metimos Zulivello para ese A como batallé también. Híjole, todos los blancos que te imagines, todos tienen nombre, todos tienen historia. A todo el mundo inventamos un concepto detrás del producto. Bueno, pues dije yo, Zulivello. ¿Y por qué Zulivello? Bueno, pues. Y me acordé de la canción. Son tus perjuvenes, mujer, los que me Zulivellan. Y dije, ah, pues ya la tengo. Y me van a decir, oye, Zulivello, ¿por qué? Porque, pues híjole, te pone feliz, te pone contento. La magia del destilado de agave comienza en la hacienda Franco de Benavente, ubicada en Silao de la Victoria. En este espacio se pueden observar tanques que fueron pintados para darle un sello particular a la destilería. Es aquí donde se decoran de manera artesanal las botellas. Se llama Jesús Trejo y es de Guanajuato. Vino y vio. Dice, oiga, don Fernando, yo creí que iba a pintar sobre pared o en lienzo. Pero en los fierros esos, ¿cómo cree que iba a pintar ahí? Le digo, no, pues Jesús, ese es el chiste. O sea, hacer la empresa diferente, hacer la destilería diferente. Luis Fernando y su esposa, Diana Domínguez, trabajan para ofrecer a quienes visitan la destilería una experiencia en la elaboración del destilado de agave a través de visitas guiadas. Donde damos a conocer el proceso, la historia y la elaboración del tequila y el mezcal, que ofrecemos también las degustaciones, los talleres de jima, las catas, es que logramos integrarnos también a todo lo que se viene haciendo en términos de turismo. Por ejemplo, en León, que se desarrollan muchísimos grupos, congresos, convenciones, visitas que se tienen al municipio y que fácilmente se incorpora una visita guiada o el conocer alguna experiencia muy cercana. La destilería de María de la Paz cuenta con el distintivo marca Guanajuato, lo que ha permitido exportar sus destilados de agave. Como es a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con esta estrategia que es marca Guanajuato y la Secretaría de Turismo, que hoy en día tenemos ya el distintivo Guanajuato sano, con lo cual estamos en posibilidades de ofrecer los protocolos de higiene y sanidad que requiere el visitante. Estamos listos para recibirlos, nuestros productos son de alta calidad. Estos destilados de agave conquistan los paladares más exigentes y se consolidan en el mundo. Con imágenes de Jorge Rodríguez, Luis Rey Macías Ramírez, TV4 Noticias.